Borrá la foto que nos sacaste, porque es nuestra... No, no, es nuestra... Porque es quien nos encracha a nosotros. Vos borrá la foto que nos sacaste, porque no tenés derecho a sacarnos fotos. Está perfecto, señor. Sí, con el otro chico. Allá hay otra. Sí, son tres, allá está el otro. Sí, allá hay otro. No, 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 no. Es muy triste, es muy triste. No, no, no. ¿Entendés? Son vidas que se salieron. Yo las entiendo perfectamente. No queremos volver a eso. Y el día de mañana yo voy a tener hijos y no quiero que pase lo como lo que pasó en esa escuela en Morena. ¿Cuál sería el sentido entonces de sacar las fotos? ¿Cuál sería el sentido de sacar las fotos? Señora, yo le explico esto. No puede hablar, por favor. No, decílo, no, habla, habla. Hablá, habla. Hablá, habla. Hablá, hablá. Hablá, hablá. ¿Por qué le estás fotografiando a mí y a mis hijos que son menores de acá? Claro, ahora tenés que hablar. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Tú estás acá, ¿para qué? Para qué? Está tan borrón. Sí, sí, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te mandó? ¿Para protegerlo? ¿Para protegerlo? ¿Para protegerlo? ¿Pero protegerlo de qué? Todos estos no los metan en plana con él. No, no, por favor. A todos estos no les pasen el día de la lucha. Sacar foto para protegernos con él. ¿Se lleva un informe? Esto llega al Ministerio de Trabajo. ¿Ministerio de Trabajo? Como todas las protestas que hay, como fue de figurismo y demás, se lleva... Ah, también es de figurismo. Es genial. ¿Está bien? ¿Eh? Es para su seguridad. Claro. A ver, no es con maldad, no es con maldad. No entiendo por qué no saca foto para nuestra seguridad. Porque se ve la manifestación que hicieron ustedes pacíficamente, reclamando sus derechos. Y está bárbaro. ¿Para él no dijo que el Ministerio de Seguridad le hiciste que era el Ministerio de Seguridad? El Ministerio de Seguridad fue su policía, señora. A ver, a ver. ¿Y él lo eleva al Ministerio de Trabajo? ¿Está diciendo? No me dijiste la verdad. Señora, no le puedo decir. Claro, eso. ¿Y cómo le decía ahora? En discusión, porque me están preguntando ustedes. Sí, yo te dije. Ah, ya no me de pronto. Yo, señora, no le puedo decir. ¿Sabés qué me pasa, hijo? Yo te voy a explicar. Tengo 70 años, y de esta historia, muchas, muchas. Hay menores. Hay menores, claro. Y es mi trabajo, señora. Y yo como profesora de historia, creo haberme enseñado la historia de este país. Sí, y hubo muchos errores. Hubo muchos errores, y no queremos volver. Ni hablar, ni hablar. ¿Sí? Porque hoy a vos, hoy vos estás por 2 pesos con 50, no creo que tu sueldo sea un gran sueldo. Sí, y estamos luchando por los derechos también tuyos y de tus hijos, que están destruyendo la escuela pública, para comernos la cabeza. ¿Me entendés? Sí. Por favor. ¿Viste? Esto no es cuidarnos. Esto es exponernos. ¿Es vigilarnos? ¿Sí? ¿Lo estás vigilando? No, no es, hermano. ¿Me están vigilando? Sí, porque vos no sabés lo que van al secundario. ¿Vos estás haciendo un laburo que, la verdad, no podrías haber evitado? ¿Cómo que no podés? Escuchame. Me lo borré todo. Me lo borré todo. Me lo borré todo ahí. Me lo borré todo ahí. ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Agustín. Decinos, por favor, quién te da la orden. A ver. Yo soy policía, trabajo para el Ministerio de Seguridad. Sí, pero vos no podés decir, vos no podés decir quién te está dando la orden. No hay orden, son órdenes. Bueno, pero ¿quién es tu superior? ¿Quién es tu superior? ¿Quién es tu superior? ¿Quién es tu superior? Él, yo lo llamo y él tiene que responder por mí. Vos acá estás viviendo una situación horrible. Sí. Realmente incómoda. Bueno, tu jefe tendría que estar acá protegido. ¿Quién es tu superior? 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 ¿Cómo se llama? ¿Subcomisario? ¿Subcomisario? ¿Yonofrino. ¿Yonofrino? Pero es en todas las delegaciones, pasa en todos lados. Esto es todo en provincia de Buenos Aires. No es que yo solamente vengo a investigarlo. Está perfecto. No, no, no. Nosotros agradecemos que nos hayas dicho esto. Así que bueno. Ahora, si querés, te podés retirar. Estoy a favor. Está bien. Estoy entendiendo. Yo tengo amigo profesor y estaba hablando con él. De hecho, jamás haría algo. Ahora no. Ahora si te retiramos, vamos a un poste. Gracias. Muchas gracias. Y el señor. No, 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 no... No, no. No, no... No, no. No, no. Yo vine, porque... Vos estabas justo pasando por la plaza. Yo vine, vine acompañando a ustedes. ¿No te lo sacó? Te lo sacó foto también Entonces yo sospecho ahora No te puedo, no se si te lo sacó Escuchame ¿Sabes lo que más tristeza? Además ayer vi otra cosa Que vos, como decís, yo estoy haciendo mi trabajo Y también me dio tristeza Ayer ver como a los bomberos Voluntarios les daban Y no les dejaban manifestarse Imaginate que son Bomberos voluntarios A vos te puede pasar algo en tu casa Y van a tener que ir a ayudarte Y no les dejan manifestarse Como también pasa con los policías Bueno, pero vos fíjate el trabajo que te mandan a hacer A vigilarnos La verdad que yo Me crié en la época de los militares Y sé lo que es, entonces Que estemos en democracia y que diga que este gobierno es democrático Y esté haciendo lo que está haciendo Yo espero que haya borrado todo Que hay una mamá Está todo borrado, señor ¿Quieres mirar? Si, si lo mando a la nube Ya sea malo No, 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 no tengo Mirá, yo sí pienso, pero ahí me quiere Siempre algo queda Siempre algo queda en el teléfono ¿Entendés? Bueno Ah, te quedaron, ¿ves? Eliminado Y ahora vació la papelera Sale pedido Bueno, vacía la papelera Porque hay una madre que está preguntando Que se va a ir a presentar a la justicia Ya está todo, señor ¿Eh? Bueno Y no te olvides que vos fuiste a la escuela pública Caíste a la escuela pública Y mis hijos van a ir a la escuela pública Y estoy, espero que sus derechos se cumplan Para que mi hijo el día de mañana No sufra lo que pasó en Moreno Y vos imaginate que se hubieran roto Los 400 y 500 alumnos ayer Eso sería una masacre Sí Una masacre y un desastre Y uno podría haber sido hijo de tuyo y todo Sí Sí señora Es familiar Listo Disculpe Gracias 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 Gracias